El público se precipitará en vano sobre las taquillas, pero ya estará puesto el cartel de no hay localidades. El espectáculo va a comenzar. Se levanta el telón. Molinera chiquita, bonita, no salga del lago, que la luna de bella cintura que tiene roto de largo y de largo y de largo, luna de la montaña, si yo pudiera, si regalarte, luna de la montaña, si yo pudiera, si regalarte, luna de la montaña. Luna de la montaña, en una noche del mes de abril, luna de la montaña, que va perdiendo tu resplande, luna de la montaña, que robaría tu corazón. La niña que tiene el río, delante de su balcón, esconde bien tu vestido. Luna de la montaña, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pido a la montaña, ya sabes lo que pasó, que la luna te mira de las chines de la montaña, I teciani de grande limone que cubre en dolor la carabalera. Luna de la montaña, si giocudiera, ciega la tria. Luna de la montaña, en una noche del mes de abril. Luna de la montaña, que va perdiendo tu respiración. Luna de la montaña, que robaría tu corazón. Luna de la montaña. Luna de la montaña.